Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a este, el verdadero ritual radiofónico. Estamos en vivo a las 10 de la noche con 2 minutos por Bebanaradio, www.bebanaradio.com. Hoy es lunes 14 de septiembre del año 2020. Volvemos en vivo, recuperados. He tenido coronavirus, estuve internado, resucité y acá estoy con ustedes otra vez. Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo con 13 grados 6 de temperatura en Buenos Aires en todo el país y en duplex con FM Concepto. Gracias a las autoridades de FM Concepto que también nos bancaron con programas grabados. Gracias Mauri, gracias Matías, gracias Daniel Sede. Estamos en vivo en FM 95.5 para todo Buenos Aires y en su red de repetidoras para todo el país. Como siempre, este ritual tiene una invitación a que vos te reportes en vivo. Hoy usamos numeral LUNES PARANORMAL. Numeral LUNES PARANORMAL. Hoy ya te invito a reportarte desde dónde nos escuchás, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Todo en Twitter, numeral LUNES PARANORMAL. Si quieres enviar un audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Con tu historia sobrenatural. Hoy sorteamos una orden de compra de Super Baires en mi cuenta de Instagram. Si vas ahora a arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, seguí las instrucciones y llévate la orden de compra que sorteamos a las 12 en punto de la noche de 2.500 pesos. En mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, tenés toda la explicación. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula El Cuadro de Salas. Como hoy estoy bravísimo, no les voy a dar adelanto. Vanquen hasta el final y escuchamos la historia juntos. Historia Estreno. María José Roballo desde Ecuador. El maestro Antonio Laceras. Y May Martorelli, que llega en vivo, también recuperada. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina y a la vida, May. Muchas gracias, hemos sobrevivido. El coronavirus sobrevivió a mí. Sí, señora. Tengo que decir eso. Yo traté de poner el cuerpo, eliminar el virus para salvar a la humanidad, pero pasó por mí como pasó por otros y sigue, sigue vivo. No fui lo suficientemente nociva para el virus como creía que lo iba a ser. Bueno, dejando de lado los chistes sonsos sobre el coronavirus, vamos a hablar hoy de mitología. Mitología. Porque cuando dejamos de hacer este programa ya hace dos semanas... Tres o más. No recuerdo cuándo. Habíamos y estábamos muy copados con el tema de la mitología escandinava, la mitología celta, la mitología escocesa. Bueno, hoy vamos a centrarnos en esa área, ¿no? Vamos a centrarnos en ese lugar, en Escocia particularmente. Después también hay algunos personajes que comparten, ¿no? Escocia comparte con Inglaterra, con Islandia, con Irlanda también. Algunos seres mitológicos que se presentan en toda esa área. Y hoy vamos a conocer algunos. Algunos que tienen algunas particularidades, que se nota que algunos son inventados, ficticios, como para enseñar una leyenda. Otros que quizás pueden ser reales. ¿Quién te lo dice? Algunos que fueron fuente de inspiración para algunos personajes de películas muy conocidas. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y tenemos también, dentro de esta lista de mitos y leyendas, también fantasmas gatos y fantasmas perros. Que vamos a ver qué función cumplen, ¿no? En un ratito nada más nos metemos de lleno en algunos seres mitológicos de la cultura de Escocia. Super Noche de Lunes. Usamos el numeral LUNES PARANORMAL. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Ya está a la venta Belgrano y la masonería. Un trabajo de él que comienza así. ¿Qué es la masonería? ¿A qué se dedica la orden? ¿Qué sentido tiene convertirse en miembro de la masonería? En este capítulo buscaremos responder a todos estos interrogantes, así como a otro que a su alrededor habrá de surgir. Para responder, qué mejor que dar la palabra a altas autoridades mazónicas, por ejemplo, el Gran Oriente Nacional de España, en su Constitución, 1890, publicada en el 1893, expresa, La franca masonería no es una religión positiva ni una escuela filosófica ni un partido político. Rechaza todo exclusivismo y su doctrina y sus principios son universales, puesto que en lo fundamental conviene con los dogmas, principios y doctrinas de todas las religiones, de todas las escuelas, de todos los partidos. Dios reconoce y proclama la armonía de los mundos, creada y sostenida por el Gran Arquitecto del Universo. El Gran Arquitecto es causa eterna, ley primordial y suprema razón del Universo. Es eterno y eternamente trabaja. Señoras y señores, Belgrano y la masonería tiene como autor al maestro Antonio Laceras, que ya está en vivo con nosotros. Hola, Antonio, buen lunes. Pero muy buen lunes, muy buen lunes, muy buen comienzo de semana, casi muy buen comienzo de mes también. Qué lindas esas líneas que estaba leyendo de mi Belgrano y la masonería, mi libro más reciente. Que así comienza, ¿no? Así comienza el libro. Sí, sí, porque me di cuenta, a medida que iba haciendo mis indagaciones, conferencias que me pidieron para dar sobre masonería, y me di cuenta que hay una idea bastante confusa sobre qué es la masonería. A nivel popular, me encontré gente que me decía, bueno, pero eso de las logias no son lugares donde hacen trabajos ocultos, cosas demoníacas. No, digo todo lo contrario. En todo caso, pensamiento espiritual, trabajo para desarrollar los criterios de libertad, entendiendo libertad como el pensamiento nacional, crítico, que te permite tomar decisiones. Bueno, que fue lo que hicieron los prohombres de la patria, ¿no? Uno de los capítulos de Belgrano y la masonería se titula Los masones que hicieron mayo de 1810, referido a todos los hechos que concluyen el 25 de mayo de 1810. Y yo digo, si de todos los que participaron ahí me dijeran cuáles eran masones y cuáles no, yo preferiría contestar al revés. Preferiría decir directamente, miren, salvo Ascuénaga, que no lo era, todos los demás, lean a Mariano Moreno, al que busque, eran todos nuestros masones. Claro, claro. Y en este libro vos te encargaste de focalizar en Belgrano, ¿no? En un año importante para la figura de Belgrano. Sí, porque además sobre San Martín se ha discutido más de masonería, pero de Manuel Belgrano se conoce muy poco de su condición masonica y él la verdad fue, se integró a la masonería de joven, de hombre de un poco más de 18 años y hasta el último de sus días siguió siendo un maestro mason en distintas logias y tuvo, y tuvo, yo diría para la historia, un punto importante, el hecho de haber sido uno de los primeros miembros de la primera logia Lautaro. Y fíjate que en la Argentina, en la escuela, desde la escuela primaria, ya nos hablan de la logia Lautaro y de la revolución de mayo, etcétera. Bueno, uno de los primeros integrantes, junto con San Martín y con Julián Álvarez, de esa logia Lautaro inicial que tenía como finalidad liberar a esta parte de América del reinado de España y construir un país nuevo, independiente. Obvio que el sueño de San Martín y de Belgrano era la patria grande, todo lo que hoy es Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador mismo, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. El sueño de ellos era todo eso, una sola patria. Bueno, no pudo ser, pero sí la intención de liberar a América de la corona española y de cualquier otra, que hubiera autonomía. Y para eso usaron las ceremonias, los rituales, las palabras, los toques, los secretos y los augustos misterios que tiene cualquier logia amazónica. Bueno, y ustedes pueden comprar este libro porque ya está a la venta, físico, pero también digital. Sí, sí, en Amazon está en ebook y después lo pueden conseguir en las librerías y está también en Mercado Libre, lo pueden comprar ahí, que se venden cuotas y te lo mandan a tu domicilio, una maravilla. Esa es parte maravillosa de la nueva normalidad. Sí, señor. Y en la cuenta de Twitter de Antonio, también hay un link en el tuit fijado para que puedan comprarlo ahora. ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Las Heras Antonio. Arroba Las Heras Antonio. Bien. Ahí está mi tuita, sí. Igual vamos a mandar otro por las dudas, copiado a vos y demás para que los... Lo compartimos. Sí, 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 ahí está. Bien, para que todos se puedan hacer del libro de Belgrano y la masonería. En un rato vamos a volver y vamos a seguir respondiendo consultas en vivo hoy noche de lunes, en numeral lunes, paranormal, pero como siempre decimos, si quieren escribirte a vos para seguirte, para tomar un curso, para consultarte ya de manera privada, ¿cómo te encuentran en todas las redes, Antonio? En Twitter, arroba Las Heras Antonio, arroba Las Heras Antonio, me pueden escribir mensaje en privado. Mi Facebook, Antonio Las Heras. Mi página, mi Instagram, a Las Heras 1, a Las Heras con el número 1 al final. Y en mi página web, que ahora les voy a decir, ahí está el teléfono, está mi mail, porque algunos me quieren contar historias que yo, como digo siempre, necesito que sean extensas, minuciosas, pero no me lo hagan en el Instagram, que me cuesta buscarlo. Esas cosas más extensas, ahí en mi web, antoniolaceras.com, en antoniolaceras.com está mi mail. Me escriben al mail y yo les voy a contestar. Señoras y señores, Antonio Las Heras en vivo. Volvemos en minutos, Antonio. Antonio, exactamente, me quedo escuchando el programa y cuando vos digas, abrimos el consultorio. Sí, señor, y estamos en vivo y usamos numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. John, despierta. ¿Qué? Hoy, la noche night es noche paranormal. Son historias reales. Estamos en vivo, la trasnoche, el programa que vos elegís. El WhatsApp abierto, 11 27 84 107 3. Y por teléfono, Siana. Se suma en vivo. Hola, Siana, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás vos? Gracias. Todo bien, por suerte. Sos una persona a la que los fenómenos paranormales, primero entiendo por lo que vengo conociendo de las historias que nos contás, que no te asustan y que son algo como natural para vos, ¿o no? Así es. Es algo con lo que convivo ya de hace varios años de mi vida, a partir de mis 12 años más o menos, así que es como que a veces siento que no lo tendría que naturalizar tanto, pero a veces es inevitable porque forma parte de mi vida. ¿Por qué el punto es los 12 años, tus 12 años? Porque ahí empezó todo. Ahí me empecé a dar cuenta que, o sea, o a prestar atención quizás de las cosas que pasaban. Y ahora, en este último tiempo, ¿te pasó algo más? Sí, pero hoy quería contar algo que empezó a pasar con mi nena. A ver. A ver. Desde que tiene dos años más o menos que se largó a hablar, un día empezó a decir el señor gris. El señor gris. Y se reía el señor gris. Se reía sola en la cuna y hablaba del señor gris. O sea, hablaba, se lo entendía y clarito decía el señor gris. Entonces, un día le digo, hija, el señor gris, el señor gris. Y me decía, el señor gris. Y señalaba así como a alguien. ¿A qué lugar señalaba? ¿Para arriba, digamos? Claro, como que había alguien parado como al frente de su cuna. Entonces, me señalaba los pies de la cuna. O sea, imagínate, la cuna con la cajonera y como que la persona estaba ahí. Y era como en cualquier momento del día. A veces, capaz que no íbamos a bañar. Y yo me decía, ay, mira, el señor gris. Uy, uy, uy. Como si ese ser estuviera por distintos lugares de la casa. Claro, así es. Y, bueno, yo no podía percibir nada ni sabía a qué se podía referir con el señor gris. El tema fue que una noche me junté con unas amigas acá en casa. Y ambas vienen así como a decirnos, el señor gris está en la pieza, mamá. Uy, Dios. Imagínate que mis amigas casi se infartan porque, o sea, la vieron a ella así como preocupada porque como que había pasado algo. Y nada, mis amigas entraron en shock y como, no, si Ana acá yo no vengo más a tu casa. Siempre pasan cosas raras. Y la verdad es que te asustaron muchísimo. Y yo, bueno, quería tratar de bajar un poco todo ese estrés que tenían porque como Ambar era chiquita, como que ella no lo veía algo malo. Claro. Pero era extraño, o sea, pero yo tampoco quería asustarla porque, o sea, no nos podemos ir de la casa. Claro, claro. Entonces, bueno, mis amigas se quedaron atrincheradas en la cocina hasta que, bueno, hasta que llegaron mis papás y se sintieron como más seguras. Pero de esa vez, como que ya después hubo un tiempo que no habló más de esa persona. Que tampoco supe nunca bien quién era el señor gris porque como ella recién estaba hablando, no sabía cómo tampoco preguntarle bien quién era. Y hace un... bueno, cuando empezó más o menos la cuarentena, estábamos cenando y como que ella miraba al pasillo del comedor y mi papá le dice, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Dice, es que yo veo gente acá en la casa, pero yo no le digo nada porque ustedes no me van a dar bolilla. Uy, Dios. Y nos quedamos todos mirándonos porque fue como... Y bueno, no quisimos hablar más nada porque tampoco queremos asustarla ni que le agarre miedo estar en la casa porque ahora nosotros en la situación que estamos pasando en Comodoro hay momentos que directamente no podemos salir. Entonces como que está complicado eso también, de poder salir y despejarnos. Y hace una semana más o menos, pasa de mi pieza al baño corriendo y me dice, ay mamá, acabo de ver a alguien en la casa, en la pieza de los abuelos. Uy, Dios. Y yo le digo, ¿cómo que ves que alguien sí, mamá? A los pies de la cama, cerca de la ventana. Y justo yo le conté a mis bebaneros favoritos, que después les voy a mandar un beso enorme a ellos, que siempre me hacen el aguante, y les digo, ay chicos, vamos, acaba de ver algo que yo he visto ya varias veces, que es como que hay una figura negra parada en diagonal a la cama de mis papás. Que cuando uno pasa, yo a veces pensé que es como que uno pasa de refilón y quiere ver algo y la cosa esa no está, o sea, pero ella también lo vio y yo le dije, no, mami, era la sombra de la ropa y como que traté de encarnarla, pero ella me dijo, no, mamá, estaba ahí. Dios. Y yo también lo vi. Así que a veces eso me preocupa un poco porque no sé bien todavía cómo poder tratarlo con ella. Claro. Y sé que muchas veces quizás percibe o ve algo y le da también un poco de miedo de decirnos a nosotros. Yo trato de escucharla y no minimizar tampoco lo que pasa, pero sí tratar de darle un poco más de tranquilidad y que se sienta segura acá también. Sí, gracias por compartir la historia, Siana. Bueno, esto sí, me dejas mandarle un saludo a los chicos, a Fede, a Rodrigo, a Lady, a Flor, que la súper adoro, y a Josué. Bueno, un saludo para todos ellos y un aplauso también para todos ellos y para vos. Un beso, Siana. Un beso, Héctor. Chau, chau. Estamos en vivo con historias en primera persona. Historias como la que trae Anto también en vivo. Hola, Anto, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Bienvenida. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien. Acá estamos con una nueva historia. Bien. Yo la quería contar hace un montón. ¿En serio? Sí, 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 porque se trata de Gustavo Cerati. Ajá. Así que, bueno, un día fuimos con mi marido al cementerio. Me gusta pasear por los cementerios, tengo algo muy particular con eso. Y me hace acordar la historia central que dice, no pases por el cementerio, pero bueno, yo todo lo contrario. A mí me gusta. De día igual, me imagino. Sí, 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 de noche no se puede, así que bueno, salvo de ilegal, pero bueno, ahí sería un poco complicado. Paseamos, bueno, recorrimos una parte, porque como es enorme, no se pudo todo, y antes de irnos yo quería visitarlo a Gustavo, y como es un panteón privado, no sé si se podía entrar en ese momento. Bueno, el tema es que entramos, no sé cómo, no había nadie en la puerta, lo más loco que fue un domingo, y bueno, nos recorrimos todos los pasillos y nos encontrábamos. Después no había uno de seguridad, y nos preguntó, chicos, ¿qué hacen acá o qué quieren, qué están buscando? Y bueno, yo le dije, por favor, si él me podía asistir dónde estaba la tumba del Cerati, y me dijo, está acá, me dice, pero esto es un panteón privado, o sea, es un lugar privado, no se puede. Pero te hago a la gama, así que fuimos, me dice, está en tal lugar que no me acuerdo bien el número, y no había nadie, no había absolutamente nadie. Me pareció raro ser un día domingo y que no haya nadie visitándolo, ser una persona tan importante. Y bueno, el tema es que antes de salir de casa, nosotros dejamos la tele prendida con una playlist de música internacional. Así quedó. Cuando llegamos del cementerio, estaba sonando Ciudad de la Furia. Y cuando entramos, cuando entramos, en la parte de la canción decía, donde nadie me ve, yo soy parte del todo, y nada cambiará. Justo la vivencia que tuviste. O sea, es un lugar, obviamente, que forma parte del todo, donde también la gente se olvida de esos seres queridos. Pero lo sentí, fue como muy sentido porque entré y se me puso automáticamente la piel de gallina. Y le digo a mi marido, ¿estás escuchando? Y ahora lo cuento y se enfrenta la piel de gallina porque fue muy emocionante para mí, ya que toda nuestra historia de amor con mi marido siempre tiene que ver con los temas de él, las letras y todo eso. Y cuando entrar a la casa y dejar un playlist X y justo ir a verlo a él o visitarlo y llegar a mi casa y escuchar eso, pareciera como que fue un agradecimiento. Y la verdad que fue muy emotivo. Me quedé así como helado unos minutos y terminé de escuchar la canción y después saltó otra cosa internacional. O sea, solamente lo único que había salto fue la canción de El Ciudad de la Furia, nada más. Y con esa frase. Vos sabés que hubo un montón de historias de gente que tuvo algún fenómeno paranormal relacionado a Cerati, desde Charlie Alberti en el hospital, en la clínica Alcla, hasta gente que fue a rezar a la clínica cuando estaba internado o que fue a Chacarita, al nicho ese donde él está. Mucha gente tuvo mensajes como señales. Así que tranquilamente, Cerati era un chabón así. Es como un gracia. Claro. Es como un gracia. Era un tipo así. Con el público. O sea, que tranquilamente puede ser que se manifieste. Sí, sí, sí. Para mí fue algo muy emotivo y nada, aparte de todas las canciones que formó parte de mi pareja, de mi historia de pareja y todo eso fue como muy emocionante. Y para mí fue como un gracias y lo tomé así. Y fue la única vez que pudimos entrar y bueno, nada. Fue muy loco eso. Me gustaría, mientras te escucho, Anto, me gustaría compartir también con la gente que si hay alguien que tuvo una historia paranormal con Cerati, con alguno de sus temas o yendo al cementerio, que también lo cuente, pueden enviar un audio al 11 27 84 107 3 o por Twitter también los leemos en vivo, porque estaría bueno ver si le pasó a alguien más. Sí, 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 sí. Sí, 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 para mí fue muy emotivo. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Anto. Besito para todos. Besos. Chau, chau. Seguimos en vivo y ustedes se quedan con nosotros en la Super Trasnoche Paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Héctor, querido. May. La pira de Morón. La noche night. Gracias por la gran compañía de siempre. Ah, hola, eh. Buenas noches. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana, el bónus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, gente. Soy Beto de Espeleta. Les quiero contar mi historia. Yo tenía un tío que tenía una fábrica de plásticos en San Martín. Hacían táper, vasos, platos, todo de plástico. Era un galpón grandote y atrás del galpón estaba la casa de él. Había un patio, la oficina, ¿no? La casa de él con un jardín. Y atrás la casa del celero de la fábrica. Primero falleció mi tío. Mi tío no falleció ahí. Mi tío falleció en el hospital. Y luego falleció la mujer de mi tío. La mujer de mi tío sí murió ahí. Una señora grande falleció ahí en la cama, en su cuarto. Yo no sabía esto. Pasado un tiempo, yo me voy a vivir ahí. Porque una tía me ofrece la casa, me voy a vivir ahí. Y yo viví ahí tranquilo dos años y viví ahí. Y un día me cuentan que murió la señora en la habitación donde yo dormía. Incluso la cama de la señora seguía estando. La habitación era grandota. Yo dormía en otra cama. Una cama mía tenía una cama que llevé yo. Y un día viene otro tío mío a desarmar la fábrica, ¿sí? Se empezó a llevar las máquinas. Había de todo. Máquina, no sé, inyectora de plástico, compresor de aire, un torno, un taladro de mesa. Toda maquinaria de fábrica. Se empezó a llevar todo. Tardó como una semana, 15 días en llevarse todo. Da poquito. Venía un día, se llevaba cada cosa. Con camiones, con operarios, todo se llevaba. Y un día de noche, adentro de la fábrica, yo escucho a una mujer que grita, ¡Se están llevando todo! Me gritaron al lado del oído. Al lado de la oreja me gritaron. Y no había nadie, estaba yo solo. Y me agarró un miedo tremendo. Me fui, me metí en mi casa, me quedé ahí. Y yo creo que era la señora que... Bueno, la señora o la presencia de ella, o la esencia de ella que quedó ahí, que reaccionó al ver que se le llevaban todo de la fábrica, que era su hogar. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les guste. Les mando un abrazo grande. La radio está muy buena. Aguante, Eva, Ana. Esta historia transcurre en un geriátrico, donde trabajo. Un residente muere, muy querido por sus pares. se organiza para ir a su entierro al día siguiente. Llega ese momento. Y mientras estábamos tratando de ordenarnos para salir, porque a las diez y media había que estar en el cementerio, mientras estábamos ahí, suena el llamador, que es como un llavero que cada residente tiene, y lo aprieta cuando necesita asistencia. Y nosotros estábamos parados al lado de la pantalla, donde sale el nombre. Y cuando miramos con la enfermera y otro compañero más, vemos el nombre del muerto. Imagínate que se nos puso la piel de gallina. Inmediatamente la enfermera me dice, pero si yo ayer guardé el llamador bajo llave. A ver, vamos. Para ver si no era ningún chistoso. Cuando fuimos, abrimos, había varios llamadores ahí, y atrás de todo estaba el de él. Así que la enfermera lo dijo en voz alta, por favor, andate tranquilo, ahora vamos a ir a despedirte, pero andate en paz. Así que bueno, esa es la historia para ustedes. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Buenas noches, mis queridos. May, Héctor, soy Patricia de San Luis, muchas veces he llamado. Bueno, voy dosificando mis historias. Esta es una historia breve. que le pasó a un amigo mío, Lautaro, un tipo súper confiable. Si no, yo no estaría contándole esta historia. Mi amigo Lautaro vino del exterior, donde vivía, y se quedó unos días en la casa de una amiga de él. ¿No es cierto? Un departamento grande, en la zona de Belgrano. y decidimos ir un día a saludarlo con una amiga mía. Vamos allí. Su amiga, es decir, la amiga de Lautaro, que vivía en el departamento, no estaba. Estaba él solo. Yendo un poquito atrás en el tiempo, la amiga de Lautaro había tenido una hermana. Había tenido, porque esta hermana murió. Esta hermana, una señora medio vinagrada, se ve, no lo quería nada a Lautaro. No lo quería. Había esa bronca que hay a veces, ¿no?, entre la gente. Bueno, pero no vivía, no estaba más. Pasó al otro mundo. Bueno, esa tarde fuimos a visitarlo a Lautaro con una amiga mía. Estuvimos conversando sobre temas muy interesantes, principalmente física cuántica. A todos nosotros nos interesaba la parapsicología, los misterios, y la física cuántica no está exenta de misterios. Así que conversamos muy animadamente. Fue una tarde preciosa. En un momento, a mí se me ocurre decir cosa que no hay que hacer. Se me ocurre, al aire, a un lugar donde, a una habitación donde nadie había, decir, señora, venga, venga, únase a nosotros, que este tema a usted le va a interesar. Yo, claro, me refería a la difunta. No hay que hacerlo eso. Bueno, lo hice, qué sé yo. Estaba de buen ánimo. Y bueno, terminamos de charlar, con mi amiga nos fuimos, se quedó Lautaro solo en el departamento. Al rato, yo ya había llegado a mi casa, me llama Lautaro y me dice, no sabés lo que pasó. Ustedes se fueron y al ratito, alguien, alguien que no estaba, no sé qué, algo, pegó un puntapié, tremendo a la estufa, un puntapié. Lautaro estaba ahí, cerca de la estufa y lo escuchó. Contándolo, alguien me dijo, pero Patricia, la estufa suele nacer esos ruidos, ¿no? Uno las enciende, bueno, no, no, la estufa estaba apagada, no hacía frío, no era invierno, la estufa estaba apagada. Y bueno, Lautaro fue muy claro, les digo, un tipo de lo más creíble. Y bueno, esta es la historia. Yo no sé si la difunta se enojó y quiso asustar a Lautaro. Bueno, otras cosas tenebrosas sucedieron en ese departamento, pero bueno, por ahora, me parece que está bien esta historia. Luego, volveré a llamar en otro momento. Abrazos, cuídense, hasta otro momento. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Gracias Patricia y a todos los que están mandando audios al 11 27 84 107 3 Tu historia relatada en un audio. Si querés participar por Twitter usamos numeral Lunes Paranormal. Estamos en vivo 14 de septiembre Volvimos Resucitamos Numeral Lunes Paranormal Si estás ahí reportate contanos desde donde nos escuchás contanos una historia abriendo un hilo en Twitter Acordate que hay un sorteo abierto en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok Llegó el primer supermercado 100% digital a Buenos Aires Hablamos de www.supervaires.com.ar Y el sorteo ya está abierto Metete ahora en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok Revisá mi feed Ahí vas a ver el voucher de 2.500 pesos en mercadería para vos Se sortean un rato a las 12 de la noche Seguí las instrucciones de mi Instagram y llévate la orden de compra de 2.500 pesos de Super Baires Uno más y dice Hola Héctor Buenas noches Hola César de Quilmes acá laburando con el camión acá a la noche estaba escuchando el tema de los gatos ya tengo uno un gato negro en mi casa y es verdad es verdad lo que decís que muchas veces cuando llego de laburar llego a la mañana y el gato empieza a maullar a maullar y hoy precisamente tuvimos no una discusión una charla con con mi señora y es como que el gato detectaba que había una mala mala onda o algo y se venía y va quisiera saber pero bueno se venía y se venía a abrazar conmigo o sea quería que le haga upa al gato este duerme con nosotros siempre y y siempre está dando vuelta por toda la casa bueno este es mi relato muchas gracias por escucharme y te escucho toda la noche Héctor genio total saludos mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 y algunos mensajes que también nos llegan a través del mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com hola chicos quiero contarle lo que me pasó hace unos 5 años aproximadamente cuando estaba embarazada de mi hijo mi marido trabajaba lejos venía solo los fines de semana entonces yo quedaba sola en la casa y siempre 10 y media de cada noche sentía una presencia muy cerca se acostaba junto a mí y me daba un escalofrío incluso cuando mi marido estando en casa pasaba lo mismo y pensé que estaba loca pero cuando nació mi hijo esto no volvió a pasar nunca más entonces siempre me pregunté qué habrá sido hay cosas peores que me pasaron y me marcaron para siempre creo que que todos todos esconden en alguna historia paranormal gracias y saludos como andan soy Facundo tengo 14 años y esto pasó el año pasado en el verano con mi papá y su novia nos mudamos a capital en floresta las dos casas eran viejas parecían que tenían muchos años tenían una puerta alta de madera techo alto y el pasillo largo había 5 habitaciones mi papá su novia y mi hermanita eligieron la más grande mi hermanastra tomó otra y yo me fui a una de las que tenías que subir una escalera ahí estaba mi pieza era la más escondida aparte la escalera era muy angosta y me parecía raro que fuera así ya a la noche comimos y todos nos fuimos a acostar yo escuchaba voces en mi pieza pero no le di importancia porque pensaba que era de la otra casa que teníamos pegada me dormí y cuando estábamos desayunando les conté lo que escuchaba pero ellos decían que no tenga miedo pasaron los días seguía escuchando lo mismo o algunas veces en el techo era como que tiraban una piedra una piedra enorme pero nadie podía estar ahí a las 3 o 2 de la mañana también tuve una experiencia que yo en la que yo estaba sentado en un sillón y vi como una nena se iba corriendo llorando por el pasillo para la otra casa yo fui sin miedo porque pensaba que era mi hermanita Anto cuando llegué a la otra casa la llamaba Anto y nada le pregunté a la novia de mi papá ¿la viste a Anto? y me dijo sí está acá conmigo cocinando me quedé pensando qué habría visto llegó el día de la peor experiencia paranormal me desperté 9.37 y me di cuenta que tenía en el brazo moretones me acuerdo que nos la pasábamos viendo cosas de terror me desperté con moretones y yo sé que eso tiene que ver con un espíritu ese día nos venía a cuidar mi tía y se quedó a dormir llegaron mi papá y su novia merendaron después me dijo mi papá que se iban a ir a la casa de mi abuela pasaron dos horas se fueron y yo con el celo y mi hermanastra con la tablet estábamos sentados en el sillón que mira a la habitación de mi papá en una parte me dice Facu mira la puerta se abre y se cierra no le di importancia tampoco le quise dar importancia otra vez y la tercera miro y veo la oscuridad de la habitación y la puerta que se cierra y se abre mi hermanastra sale corriendo y yo también por el miedo que nos agarró entonces fuimos hacia la casa de mi tía que estaba al lado tomaba mate en la escalera le queríamos decir pero no nos salían las palabras de los nervios la puerta se empezó a cerrar y abrirse muy fuerte como unas cinco veces nosotros quedamos en shock durante tres segundos mi tía fue sin miedo hacia la casa y la habitación y se fijó si era la corriente del viento y nada nos sentamos otra vez ella siguió tomando mate el termo explotó y cayó al piso nos miramos y dijimos vámonos volvimos volvimos a sentarnos pasaron unos minutos se escuchó la puerta del pasillo yo dije ya vinieron vi por la mirilla de la puerta que da para el pasillo y se escuchaban pasos pero no había nadie las macetas del pasillo se caían solas como si un ser invisible las empujara hacia las tres de la mañana mirando hacia la puerta con insomnio vi una sombra negra que asomó la cabeza me tapé rápido y mi corazón iba a mil vuelvo a mirar y desapareció gracias a Dios pudo venir un cura a nuestra casa y a partir de que rezó ahí nunca más pasó nada creo en lo paranormal desde que me pasó en primera persona buenas noches Héctor mi nombre es Alejandro pertenezco a una fuerza de seguridad bueno quería contarte que en el lugar donde estoy destinado habitualmente en el perímetro externo nos suceden varias cosas como por ejemplo que a mí en un puesto en una noche se me apareció un perro del tamaño de una persona no te voy a mentir que era altura promedio cuatro patas al piso un metro metro cincuenta el cual me miró siguió caminando por una calle toda iluminada a la mitad de la calle se fumó otra experiencia que tengo es que en ese mismo lugar aparece un soldado negro todo de negro te apunta y se te queda encima otra experiencia es que te aparece otro soldado y bueno y te pide cigarrillos ¿entendés? y bueno hay mucha gente un ejemplo yo no fumo y cuando se me apareció le digo mirá no fumo y en un momento me doy vuelta le digo ah pero pará le digo ¿sabes qué? tengo a mi compañero que en el próximo puesto a todo esto yo de espalda tiene cigarros pero no tiene fuego yo tenía el encendedor me doy vuelta y no estaba y fueron cuestiones de segundo no era posibilidad que se fume y después se escuchaban gritos yo estuve en otro destino en Ezeiza y bueno y ahí tuve la oportunidad por desgracia que se me apareció San la Muerte en vivo en directo y ha sido un montón de cosas volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor la noche night es noche paranormal vamos a hablar de monstruos y leyendas de la mitología escocesa y hay que destacar que las Highlands estas regiones de Escocia y archipiélagos como las Islas Orcadas y Shetland son lugares especialmente fértiles en lo que a mitos se refiere áreas recónditas casi despobladas regiones bastante ariscas y como siempre salpicándolas el agua de lagos el agua de ríos y de montañas un elemento crucial en la vida de los habitantes de Escocia y de esta naturaleza rica e inhóspita surgen criaturas sobrenaturales muchas de tradición celta relacionadas también con supersticiones había muchos miedos se admiraba mucho en el pasado y de ese modo se dieron a conocer algunos espíritus que forman parte del imaginario colectivo de Escocia y que hoy vamos a contarte empezando por algunos elfos elfos pequeños domésticos ¿saben cómo se llamaban? brownies nada tienen que ver con los brownies que se preparan en el horno estos son criaturas de la mitología escocesa que viven en las casas que ayudan en los quehaceres a cambio de comida solamente salen de noche cuando limpian elaboran la manteca y muelen también el grano tienen forma humana o humanoide ¿no? son muy chiquititos tienen el rostro arrugado les encantan los objetos brillantes pero odian absolutamente que los humanos critiquen su trabajo no lo soportan esto provoca que se sientan insultados y deshacen lo que habían hecho la mayoría de los brownies estos elfos domésticos viven en una sola casa durante toda su vida que puede durar siglos o sea puede cambiar de dueño pero ellos siguen estando en esa casa los brownies escoceses a veces viven en arroyos y en cascadas y son menos propensos a ofrecer ayuda doméstica que los ingleses en el pasado en algunas partes de Escocia la creencia de los brownies era tal que se les hacían algunas ofrendas cotidianas como por ejemplo se les ofrecía leche recién ordeñada o algunos productos que los dueños de los campos hacían y de esa manera le hacían como una especie de ofrenda de paz para que el brownie si se acercaba se acercara de una manera amigable y probablemente vos estés pensando y le estés dando forma a ese brownie en tu cabeza bueno yo te voy a invitar a que pienses en Dobby ¿ubican a Dobby uno de estos elfos de la saga de Harry Potter? bueno Dolby está inspirado en estos brownies en Yorkshire estos brownies que son como te decía elfos domésticos no solo de la zona de Escocia sino también de la zona de Inglaterra otro personaje protagonista de la mitología celta y de la mitología de Escocia es el Kaohineag que es una mujer fatal significa la llorona miren ustedes que casualidad ¿no? es un demonio de agua escocés que adopta forma de mujer y que vive en las cascadas y vive también en los riachuelos durante la noche esta mujer llora en la oscuridad pero no se deja ver nunca ¿eh? y quien tenga la mala fortuna de escuchar sus lamentos se va a enfrentar seguramente a una gran catástrofe o a la muerte inminente las selkis son irresistibles mujeres foca que también forman parte de la mitología escocesa también se las ha visto en Irlanda también se las ha visto en Islandia y son criaturas de la mitología también presentes en varias tradiciones nórdicas aunque muy en especial se las ubican las islas Orkney y Sheetland son focas que pueden quitarse el pelaje y pueden transformarse en mujeres muy atrayentes y las selkis protagonizan sobre todo tragedias ¿no? en muchas historias algún pescador solitario le roba el pelaje a una selkis cuando esta está transformada en humana impidiéndole volver a su forma primitiva después se casa con ella tienen hijos que nacen pero con deformidades como membranas en las manos casi como mitad hombres mitad pescados mientras la selkis se enferma de nostalgia sigue buscando su pelaje para poder volver de esa manera al mar pero por el contrario en algunos casos el pescador conoce a la selkis en su forma humana sin sospechar que se esconde detrás de esta tentadora apariencia y cuando se despierta la criatura se marchó para siempre también existen selkis con apariencia masculina dicen algunas leyendas que atraen en lugar de atraer a los hombres atraen a mujeres a mujeres infelices en sus matrimonios y cuenta la leyenda que si la mujer de un pescador quiere que un selkis le haga el amor basta con que se acerque al mar y derrame siete lágrimas en el agua y aunque la mayoría son inofensivas salvo por algún corazón roto algunas de las selkis de las islas de Shetland como las sirenas atraen a los hombres al mar y nunca se los vuelve a ver el cat Sith es un gato que roba almas esta es una leyenda de Escocia y de Irlanda el cat Sith es un espíritu encarnado por un gato negro un gato negro pero que tiene una mancha blanca en el pecho y la leyenda cuenta que esta criatura muy malvada frecuenta las Highlands y se puede robar el alma de un muerto antes de que lo entierren si salta por encima de su cuerpo obviamente para impedir esto y ahuyentar al cat Sith antiguamente los cadáveres se velaban con música se velaban con juegos y no se lo dejaba solo al muerto para que no apareciera el gato y le robara el alma algunos creían que este gato el cat Sith era en realidad una bruja que podía transformarse en gato pero solamente ocho veces en su vida si la bruja se transformaba por novena vez se quedaba para siempre atrapada en el cuerpo de este gato y por eso en algunas regiones se dice que los gatos tienen nueve vidas es de ahí que viene la leyenda de las nueve vidas de los gatos otros dicen que tiene siete no más tendríamos que averiguar de dónde viene también esa leyenda es posible algunos dicen que este gato el cat Sith está inspirado en Kella un híbrido entre gato montés escocés y gato doméstico que solamente existe en Escocia en el folclore inglés por su parte existe también un cuento bastante curioso conocido como el rey de los gatos en el que un hombre llega a su casa y cuenta a su mujer y a su gato que vio a nueve gatos negros con manchas blancas en el pecho cargando con un ataúd con una corona encima y que uno de los gatos le dijo dile a Tom Tildrum que Tim Tildrum ha muerto claro después de oír la historia el gato exclama que el viejo Tim ha muerto entonces ahora soy el rey de los gatos seguidamente el gato Tom sube por la chimenea y desaparece para siempre algunas leyendas algunos mitos que también se transforman y se mezclan con historias que alguna vez hemos escuchado en nuestra infancia ¿no? sucede muchas veces esto con con las historias y con las leyendas a veces se cuelan dentro de algunas historias infantiles y nos dejan de alguna manera una moraleja otro animal esta vez es un perro llamado Cusit se lo conoce como el mensajero de la muerte en Escocia el Cusit perroada es un perro sabueso propio de la mitología de las islas ébridas se cree que merodea por los páramos y las partes rocosas de las highlands de Escocia tiene el pelo enredado enmarañado la cola enrullada y tiene cuatro patas del tamaño de una mano humana se le tiene mucho miedo a este Cusit por ser un mensajero de la muerte él aparece para llevarse el alma de una persona hacia el más allá y además se cree que a veces deja escapar tres aullidos que pueden oírse desde muy lejos cualquiera que oiga aullar al Cusit debe resguardarse antes de que el tercer aullido suene porque de lo contrario morirá aterrado algunos personajes que forman parte de una cultura muy lejana para nosotros la cultura escocesa de un lugar inhóspito un lugar con paisajes llenos de verde de praderas de llanos donde el agua es protagonista y donde los personajes mitológicos gracias a la imaginación de sus habitantes tienen rienda suelta allá a lo lejos en Escocia con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal hola Héctor mi nombre es Sabrina ahí te mandé la foto de la plaza del duende de Villa de Voto no es la primera vez que vemos sino que varias veces vimos duendes ahí la calle esa se encuentra justo enfrente de la estación de trenes y desemboca una una calle que es como si fuera un boulevard entonces como que cuando uno pasa por ahí se siente bueno el ruido del tren el árbol ese es muy alto y siempre siempre hay presencias de lo que serían bueno duendes ayer sacamos una foto yendo a buscar hojas porque nosotras hacemos arte y bueno sorpresivamente vimos la foto y apareció ese duende ahí así que bueno te queremos mandar un gran abrazo a vos y a May los escuchamos siempre y bueno contaremos más historias que tenemos vinculadas a esa plaza de otros lugares de por acá de Villa de Voto que tiene un patrimonio histórico muy grande también saludos saludos conozco todo lo que contaste en mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok hay de hecho una foto de un bombero de un duende incluso es una foto que yo transformé en video y le agregué el audio del oyente que relata la historia metete si querés ahora en mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok fijate mi cuenta de Instagram ahí vas a ver el video foto del bombero miralo y comentalo y compartilo en el avioncito de Instagram hacete una historia comentá etiqueta amigos que sean fan del fenómeno paranormal también ritual en vivo volvimos volvimos estamos en vivo hasta las 12 de la noche por concepto FM 95.5 para toda la república argentina estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com si aún no te descargaste la aplicación de Bebana buscanos en App Store y en Google Play o Play Store Bebana Radio con B larga las dos veces es una aplicación gratuita descargate gratis la app de Bebana Radio y tu celu es la radio y si nos querés ayudar más que nunca en este proyecto autogestionado en este proyecto independiente de radio suscribite cuando te suscribís a Bebana Radio primero participás de premios y sorteos como por ejemplo una máquina arcade de zona arcade multijuegos que se va pronto además cuando te suscribís recibís una clave por email que te permite escuchar los programas en cualquier horario descargártelos en MP3 coleccionarlos escucharlos en internet guardarlos reiniciar los programas somos como Netflix pero de la radio y además cuando te suscribís nos ayudas a sostener la radio no tenemos sustento público ni privado somos un medio independiente así que con 150 pesos argentinos nos ayudas un montón si todavía no te suscribiste o te habías suscripto y te colgaste o no pudiste seguir pagando no hay problema sumate otra vez mira te podés meter en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandás un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 señoras y señores vuelve ya desde Quito Ecuador completamente en vivo volvimos en vivo al programa y vuelven las historias internacionales ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad señoras y señores maría jose roballo en vivo hola majo tanto tiempo hola héctor cómo estás muy bien muy bien ya resucitamos vos cómo estás bien muy bien por suerte aquí todo bien y me alegra mucho que ya estén bien y no les haya pasado nada muy grave bueno menos mal la verdad que menos mal ahí vos cómo está aquí todo con el tema coronavirus y eso más tranquilo o más complicado no ya está ya levantaron el toque de queda digamos que ya está todo normal la única diferencia es que la gente sigue con tapabocas pero ya todo vuelve a la normalidad ya no hay toque de queda ni horarios ni restricciones nada bueno te aplaudimos y nos pone contentos ojalá que venga para este lado también esa buena esa buena onda sí acuérdate que nosotros empezamos con los picos y todo mucho antes que ustedes entonces como que más rápido se va a ir cortando todo el contagio ustedes todavía creo que les falta un tiempito todavía falta todavía falta pero para lo que no falta es para escuchar historias y lo primero que te pregunto es si subiste algo a tus redes sociales sobre el fenómeno paranormal voy a subir en unos minutos un video que en realidad lo compartieron los chicos los oyentes pero me pareció súper bueno para que esté en la página de Dama Oscuridad es un video acerca de una niña y su amigo imaginario que en ella dice que que es una mala amiga para me parece que lo conozco ese video es una chica italiana no 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 es italiana es una chica me parece que es si no es venezolana es colombiana está hablando con su hija y la niña dice eso ah no lo conozco entonces ahora estoy varios hay muchísimos hay muchísimos de amigos imaginarios la verdad no sé si son reales pero pero hay bastantes lo metes en tu instagram lo subiste a tu instagram si arroba Dama Oscuridad ajá bien y con respecto al relato de esta noche por donde viene este es un relato real y bastante extraño porque es como la confirmación ya se había hablado varias veces de la existencia de los íncubos y zúcubos recuerdas si bien que son aquellos espíritus que como que pueden sobre todo bueno les pasa a mujeres y a hombres pero los casos más conocidos es como que acechan atacan o tienen algún alguna atracción física o sexual podemos llamarle por las mujeres y tienen la capacidad de de marcarles el cuerpo ajá bueno esta historia real viene de de bueno un compañero de trabajo me contó que es pariente de ella y que contaba la experiencia que en su casa veía varias sombras pero esto se desata una noche que ellos estaban en un piso de abajo esto es una casa común una casa como de tres departamentos ella discute con su esposo y enojada sube sola a su departamento donde ya habían algunas manifestaciones y de repente cuando ella se acuesta siente que esta presencia ya se le puede acercar y y las personas que están abajo oyen un tremendo grito suben a ver qué es lo que le había pasado y ella dice que este espíritu le le agarró del cuello y y quiso como poseerla entonces todos le miraban asombrados pero cuando le miraron el cuello efectivamente tenía las marcas de una mano muy grande que le había estado ahorcando pero esto no fue una sola vez cada vez que ella se quedaba sola aparecía con marcas de esa mano en las piernas le jalaba de las piernas le jalaba de los brazos le dejó algunos moretones y la verdad que era como un espíritu que que quería poseerla todo el tiempo al punto que tuvieron que llamar un padre especializado para que haga una limpieza en esa casa pero lo que ella cuenta es que más o menos todas estas experiencias le duraron alrededor de un año ¿y cómo titulas la historia? esta historia le puse como un íncubo real porque hay muchas experiencias donde las personas han pasado por esto y de hecho como un plus cuento algo pequeño hace muchos años a mi mamá le pasó una vez que un día no estaba mi papá se había ido de viaje y ella sintió como en la noche un dolor muy fuerte y al día siguiente cuando se despertó aunque ustedes no me lo quieran tenía una especie de mordido en una pierna pero era grande y no era nadie o sea no éramos nosotros y mi papá no estaba en ese tiempo y ella tenía las marcas como unas marcas de dientes en su pierna me acuerdo muy claramente pero no volvió a pasar o sea a lo que a lo que me voy es que a veces pasan estas experiencias que no sabemos cómo o de dónde o muchas veces también la teoría de que los espíritus se pueden enamorar de alguien terrenal no sé si eso sea cierto pero la verdad es que estas dos experiencias son reales y dejaron marcas en estas personas señoras y señores volvió Robayó obviamente está explotando twitter numeral lunes paranormal pueden escribirle arroba josefa robayó lo que quieran saludarla compartir historias volvimos todos para no irnos nunca más así que Majo te extrañamos te mando un beso grande y el próximo miércoles volvemos en vivo ay si yo también extraño un montón la radio que bueno que ya estemos juntos todos sanos todos felices y el próximo miércoles volvemos a conversar bueno lástima que estás tan lejos y no deberíamos estar festejando con un pastel tuyo con un coronavirus gigante arriba de la torta tendrías que hacer un virus gigante o no te estoy dando una idea te estoy dando una idea para que vendas escuchame te estoy dando una idea para que vendas los pasteles del covid que hagas un viste la imagen del virus que es como un monstruito verde con todos tentáculos eso arriba de la torta te parece yo que sé yo creo que alguien te lo va a comprar bueno cuando estemos más cerca compartimos tu pastel te mando un beso un beso que estén muy bien chau chau María José Roballo en vivo señoras y señores llegó el momento de escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal suban una foto un gif animado un video lo que quieran una foto de lo que están comiendo una selfie así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal ya se fue el smart tv ahora se vienen otros premios acordate mi cuenta de instagram arroba hector locutor ok y está abierto todavía el sorteo de la orden de compra de 2500 pesos en superbaires.com.ar el supermercado 100% digital participa la gente de capital federal y gran buenos aires si vos querés comprar con 15% de descuento en el total de tu compra usa el código hector locutor entra a www.superbaires.com.ar y al momento de pagar cargas el código hector locutor automáticamente 15% de descuento en el total de tu compra en mi cuenta de instagram arroba hector locutor ok tenés explicado todo para participar ahora del sorteo en un rato lo sortean los chicos de superbaires y lo explican ahí dicen quien es el ganador por instagram una historia más y seguimos en vivo hola hola héctor buenas noches soy emmanuel de verazategui te quería comentar porque hace un par de años nosotros nos mudamos a verazategui estamos viendo en utzon nos mudamos con mi mujer a verazategui y en el transcurso de la mudanza los sobrinos de ella se sacaron una foto en el comedor de donde íbamos a vivir nosotros y eran eran cuatro personas y no había más nadie porque nosotros estábamos haciendo la mudanza y cuando se sacaron esas fotos salió algo atrás que no tiene sentido de que haya otra persona porque no había más nadie que ellos nada más si querés te la puedo pasar así y vos la analizás y me decís que puede llegar a ser que ustedes entienden mal el tema y habrá algún problema si te digo que si te paso la foto se puede distorsionar las caras y vos la podés si la querés subir bebana 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 radio punto com porque ahora tu celo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche desde el momento perfecto la noche paranormal en la noche en la noche con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal super noche de lunes usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal estamos completamente en vivo en vivo hasta la medianoche si vos querés ser parte del programa 11 27 84 107 3 él es el presidente de la sociedad argentina de parapsicología él que además es mago blanco escritor conferencista acaba de sacar su nuevo libro Belgrano y la masonería él que como cada lunes y cada jueves abre el consultorio el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí acá estoy acá estoy emocionado siempre con esas presentaciones que me hacé así que me llenan de energía vital y positiva sí señor y abrimos formalmente el consultorio consultas en vivo en tiempo real que empiezan a tener respuesta adelante buenas noches una pregunta para el doctor Antonio Laceras este es posible ver espíritus tanto en el amanecer como en el anochecer o sea o entes así que son tipo como almas o por ejemplo yo vi una persona en blanco y negro a ver si me pueden contestar el doctor Laceras si es posible bueno la pregunta además de la posibilidad de ver tiene que ver con el amanecer dijo él Antonio y el atardecer yo por eso iba a ampliar en realidad la posibilidad de ver entidades espirituales las 24 horas del día los 7 días de la semana lo que ocurre es que nosotros los humanos por nuestros condicionamientos psicológicos tenemos mayor sensibilidad justamente hacia el anochecer cuando estamos más cansados cuando la conciencia se desdibuja un poco al amanecer cuando si no nos hemos acostado todavía estamos muy cansados o bien nos estamos despertando ese estado crepuscular esos estados modificados de conciencia ayudan mucho a la percepción sobre todo en personas que tienen más sensibilidad hay gente más sensible que otra para estas cosas como en todo para ver lo que yo digo entidades espirituales no estamos diciendo un alma en pena ni un fantasma estamos diciendo entidades espirituales después en cada caso habrá que averiguar de qué se trata realmente pero sí sí es lógico si bien ratifico que en principio las 24 horas del día los 7 días de la semana es posible tener una percepción de este tipo pero por condicionamientos psicológicos nuestros es más factible que ocurra en los momentos que el oyente ha preguntado sí tiene razón primera pregunta que tiene respuesta 11 27 84 107 3 hola gente de Bebana quería hacer una pregunta Antonio y es la siguiente quería saber si siempre que uno siente una presencia o se siente observado por algo o por alguien necesariamente siempre tiene que ser así digamos si cuando uno lo siente hay una presencia cerca o puede ser también una falla en nuestra mente digamos que por estar escuchando una radio de terror como es Bebana o lo que sea nos juega una mala pasada y no hace creerse que algo está sucediendo bueno desde ya gracias bueno Antonio excelente él solo el oyente solo ha dado una buena respuesta solamente le corregiría él dice una falla en la mente no son otras sensibilidades pero es cierto que más de una vez que podemos estar sugestionados porque estaba escuchando la trasnoche paranormal en Bebana Radio porque ha visto una película de misterio porque se sugestionó con alguna cosa entonces ese estado de sugestión puede hacer que creamos que está sucediendo algo que no sucede por ejemplo que detrás de nosotros hay algo tiene razón no o sea que está está contestado la misma pregunta no siempre que nos parece que hay una presencia que sentimos unos ojos detrás que nos observan no siempre esto es así muchas veces tiene que ver con nuestra propia sugestión nuestros estados sugestivos provocados en relación a lo que nos está pasando lo que estamos pensando o alguna cosa una película que vimos un libro que leímos alguna cosa por el estilo preguntas en vivo 11 27 84 107 3 con el hashtag lunes paranormal una pregunta para el profesor las eras soñar sobre que te dicen que hay un demonio en tu habitación que puede significar soñar que alguien le dice que hay un demonio en su habitación Antonio bueno una vez más para dar una respuesta precisa necesitaríamos poder hablar con el oyente hacer algunas preguntas pero si este es el único dato que tengo podría interpretarse podría porque nos faltan datos interpretarse que su mismo psiquismo su psiquismo inconsciente su psiquismo profundo a través del sueño le está avisando que hay algún peligro representado por ese demonio que aparece en la habitación que hay algún peligro que tiene que cuidarse de algo que en la vida consciente no se está dando cuenta pero que hay un enemigo acechando bien tengo una consulta que nos mandan escrita al mail a trasnoche paranormal arroba gmail.com este mensaje es para las heras dice les pido que no digan quien manda esto pero lo voy a leer igual sin el nombre quiero que me diga qué opina en la noche del 29 de julio soñé que estaba en una casa que tenía una pared de vidrio y daba un fondo por ella veo que se acerca mi mamá quien falleció hace más de un año con un aura de luz en el sueño yo sabía que ella no estaba viva y eso me daba cierto miedo pero logro vencerlo y la dejo entrar luego de abrazarla conversar un rato le pregunté qué opinaba de la persona con la que yo estaba me dijo no es para vos mirá su facebook vas a saber qué ver vos sabés buscar también agregó las de Tauro no nos equivocamos ese era su signo yo no le llevé el apunte al sueño los días pasaron con esa persona por cosas que no vienen al caso nos distanciamos pero menos de una semana después de la ruptura él puso que tenía una nueva relación en su facebook o sea que mantuvo una relación paralela casualidad o no lo del sueño el sueño lo tuve un mes antes de que ocurriera esto pregunta para Antonio bueno Antonio Leibniz decía casualidad es el rótulo que damos aquellas cosas cuyas causas ignoramos en el universo todo es causal así que casualidades no hay este sueño este sueño es un sueño revelador un sueño evidentemente parapsicológico a través de alguna captación clarividente el sueño tomó conciencia en sueño de las dificultades que traía esta relación o que tenía esta relación como después se comprueba y en el sueño tiene que aparecer una figura de autoridad para que uno al despertar y acordarse del sueño diga che a ver esto no es una tontería que soñé ¿cómo va a ser una tontería? aparece el espíritu de mi madre llena de luz me recuerda que es de Tauro justamente en la astrología un signo fuerte concreto de realizaciones y me dice ojo con eso y además me estimula mi propia autoestima porque dice vos sos inteligente vos podés vos sabés buscás en Facebook es un sueño claramente bien desarrollado por el psiquismo profundo pero con una captación de tipo parapsicológico que advierte una vez más el sueño que advierte sueño anticipatorio hubiera dicho Carl Gustavion advierte ojo donde te está metiendo porque esto es así vos no lo querés ver en la conciencia pero ojo que esto es así no hay casualidad ninguna no hay ninguna casualidad bueno te digo Antonio hay un montón de consultas más pero propongo seguir el próximo jueves ¿qué te parece? pero a las órdenes con todo gusto lo haremos lo haremos y yo le agradezco una vez más a todos los que nos escriben nos llaman por la confianza que tienen en lo que hacemos acá en tu programa Héctor y anímense a seguir escribiendo con el hashtag lunes paranormal o en el 11 27 84 107 3 una vez más como hacen para seguirte en redes sociales Antonio en twitter estoy en arroba las heras antonio arroba las heras antonio instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final mi página en facebook antonio las heras para los que les interesa indagar un poco más sobre mi nuevo libro en facebook belgrano y la masonería una página de facebook y mi página web donde está mi mail mi teléfono lo que necesiten es antoniolacera.com si señor y volvemos el próximo jueves en vivo que te parece un abrazo para todos un abrazo Antonio nos vemos buena semana quédense con nosotros en numeral lunes paranormal en vivo numeral lunes paranormal noche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Malmato noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor chicos como extrañé esto todos en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal si la estamos poniendo muy temprano la historia porque queremos darle tiempo acento al águila que también lo extrañamos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio ayudanos más que nunca lo necesitamos hay un link de 5 meses de membresía de suscripción por 500 pesos te queda a 100 pesos por mes hasta a ver septiembre octubre noviembre diciembre enero hasta enero incluido si querés es el link de descuento 5 meses con super descuento escribime ahora un whatsapp Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses te lo paso por whatsapp o me escribís en arroba Héctor Locutor en twitter o en arroba Héctor Locutor ok en instagram suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el cuadro de salas en primera persona hace un par de semanas me pidieron que contara mi historia con salas y es lo que voy a hacer no den mi nombre por favor solo que se sepa que ocurrió en la ciudad de buenos aires no estoy loco sé que estoy más nervioso de lo que estaba pero tengo motivos para estarlo creo que tuve suerte al conservar la cordura ustedes saben porque me aparté de salas dios no estaría vivo si hubiera visto lo que él vio como decía el viejo marques es que salas era un hombre el arte morboso no me impresiona y cuando un hombre tiene el genio que tenía salas considero un honor conocerlo más allá de su obra el fuerte de salas eran los rostros como goya como las gárgolas y quimeras medievales ellos creían en toda esa clase de cosas y si me apuran tal vez las veían recuerdo que en cierta ocasión le pregunté a salas de donde sacaba semejantes visiones y me alejé de él porque me asustaban los rasgos y la expresión de su rostro cada vez menos humano cuando me hablaba su pintura el lobizón acechando era una obra maestra el museo de arte hispanoamericano Isaac Fernández Blanco no quiso exhibirlo y el museo nacional de bellas artes no lo aceptó ni regalado ahora lo tiene su padre en misiones salas es de allí donde un antepasado suyo fue colgado por brujería empecé a visitarlo seguido en su departamento de recoleta en French entre Agüero y Austria cuando empecé a juntar material para un informe sobre las artes y el género fantástico su obra me sugirió la idea y descubrí datos que él podría facilitarme en el momento de desarrollarla en esos días me enseñó los cuadros y dibujos que poseía algunos bocetos provocarían espanto en más de uno me pasaba horas enteras escuchando como un estudiante sus teorías artísticas y filosóficas tan descabelladas como para justificar su ingreso en el borda capto las armonías del alma necesito fantasmas de seres que se vayan asomando al infierno y entendiendo el significado de lo que ven que saben los postmodernos de la vida y de la fuerza que hay detrás de ella vos le das el nombre de fantasía a la brujería de misiones pero mi tatarabuela podría haber contado algunas cosas la colgaron bajo la mirada santurrona del obispo inquisidor Alfredo Santander Santander ojalá lo hubieran hecho víctima de un hechizo absorbido su sangre gota a gota hace mucho decidí que debía pintar el horror de la vida así como se pinta su belleza pude alquilar un lugar para hacerlo un edificio semi derruido pinto en la bodega si querés te llevo esta noche creo que te van a gustar los cuadros podemos tomar el 95 hasta allá bueno después de aquella arenga creo que habría acompañado a Salas al mismo infierno o a reconquistar las Malvinas caminamos por Recoleta para tomar el colectivo hasta que bajamos en Carrillo y Bransen frente al Borda hicimos 6 minutos más a pie por estrellas callecitas mal iluminadas hasta que llegamos a otra que llevaba hasta una puerta mucho más vieja bueno llegamos aquí es acomodate como si estuvieras en tu propia casa me dijo al ingresar el lugar era más lúgubre de lo que pensé es imposible describir a los cuadros que había ahí la locura y la monstruosidad que tenían son imposibles de explicar y aquella expresividad que Salas solía darle a los rostros macabros había seres con una espantosa cercanía entre lo humano y lo canino en un cuadro había una bruja muerta cuyo rostro parecía el de esos bichos repugnantes en otra pintura había una familia reunida cuyos rostros excepto uno mostraban bondad en tanto que el otro reflejaba la locura Salas había pintado esa otra cara muy semejante a la suya para entonces Salas había encendido una lámpara en la habitación contigua y mantenía la puerta entreabierta ¿querés ver mis estudios modernos? yo no fui capaz de decir nada el espanto y la emoción me habían dejado mudo quitó el trapo de varios cuadros de aquella habitación que había al lado ¡no! grité cuando estaba cruzando la puerta y vi lo que había allí tuve que tomarme del marco de la puerta para no desplomarme la primera habitación contenía un montón de vampiros y de brujas llenando el mundo de nuestros antepasados pero a la que yo ahora entraba reflejaba el horror morando en nuestra propia vida cotidiana ¿cómo podía pintar eso aquel hombre? debía ser un enemigo de la vida para sentir placer así en la degradación y en la tortura de cerebro y de la carne cuando veía los cuadros veía con total realismo a los propios demonios y me daban pánico Salas pintaba de un modo natural sin trucos no eran la libre interpretación de un artista sino una imagen del mismísimo infierno reflejaba un mundo de horror que él veía en su total plenitud meticuloso casi científico eso no es todo pasemos a la bodega me dijo Salas bajamos a la bodega donde estaba el verdadero estudio Salas enfocó su linterna iluminando un gran pozo que sobresalía del nivel del piso si no me equivocaba se trataba de una obra del siglo XIX según me dijo era una abertura que conectaba con la red de túneles de la época del restaurador el brigadier general Juan Manuel de Rosas pasá aquí hay algunas telas todavía sin terminar me dijo vi una cámara de fotos y le pregunté si la usaba para pintar fotografió escenarios para los fondos de los cuadros respondió como sacándose la pregunta de encima esos repelentes bocetos tenían algo inquietante tuve que realizar un enorme esfuerzo para no irme corriendo del miedo en ese momento me mostró una tela por Dios el cuadro mostraba un gigantesco monstruo tan realista que en cualquier momento podría soltar a la presa que devoraba para ir por nosotros pero lo que daba miedo no era el rostro canino con sus orejas puntiagudas ni el hombre tétrico que estaba parado a su lado mirando era la técnica esa técnica perfecta y siniestra supe que solo rompiendo las leyes de la naturaleza podía pintar algo así sin un modelo vivo en una esquina había algo enganchado con una chinche ¿qué es ese papel arrugado? pensé lo desenganché estaba por alisarlo y echarle una mirada cuando vi que Salas se sobresaltaba violentamente ¡no! oigo ruidos quédate acá quedé paralizado por unos segundos oí grandes pisadas y resoplidos y gruñidos como los de un perro grande pensé en aquel ser del cuadro y me cagué de miedo escuché varios disparos Salas volvió enseguida con un revólver en la mano ratas de mierda ¿quién sabrá lo que comen en esos túneles viejos que se comunican con el gorda? me miró sonrió y me dijo esto le da un poco de color a la cosa ¿no? mientras reía sus ojos iban de izquierda a derecha de manera veloz aquel fue el final de aquella aventura nocturna Salas me había prometido enseñarme el lugar que Dios me mate ahora mismo si lo había hecho salimos de aquel lugar era demasiado tarde para tomar el colectivo así que volvimos a pie hasta Recoleta y nunca más volví a hablar con él espero que hayas disfrutado la visita fue lo último que me dijo y volvemos a la pregunta del principio ¿por qué me aparté de Salas? no fueron los cuadros que viene aquel lugar cuando nos separamos y llegué a mi casa intenté dormir pero no pude seguía aterrorizado escuchaba ruidos afuera no sé si estaba imaginándolo pero parecía de un gigantesco animal dos días después hacia las cuatro de la mañana volví a escucharlo cuando miré por la ventana del patio ahí estaba era el terrorífico cercanino del cuadro las babas caían entre sus colmillos los ojos rojos iluminaban la noche no medía menos de tres metros de alto y noté algo terrible en el cuadro pensé que era Salas dibujado el que miraba al monstruo pero no el monstruo era Salas yo lo estaba viendo con mis propios ojos a la mañana siguiente encontré en uno de mis bolsillos del pantalón el papel arrugado que estaba prendido aquella espantosa tela de la bodega lo que yo pensé en ese momento que era una fotografía de algún escenario que quería reproducir como fondo para aquel monstruo cuando iba a echarle una ojeada al papel me lo metí en el bolsillo sin darme cuenta por los tiros Ricardo Esteban Salas el artista plástico más grande que conocí y el ser más detestable del mundo el viejo Márquez tenía razón Salas no es humano te acordás lo vivos que eran los cuadros aquel papel no era una fotografía para hacer los fondos para nada era el modelo que estaba utilizando saben esa foto había sido tomada a aquel mismísimo monstruo a sí mismo Salas me buscaba por robarle aquella foto ahora creo que es tarde Salas está parado bajo un farol a dos metros de mi casa cada noche desde hace una semana esta noche oí ruidos en el techo que solamente vendrían de un ser como de aquel del cuadro de Salas o sea del mismísimo Salas la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque aún no han hecho nada en su vida yo tengo miedo de morir por lo que hice aquel día en aquella bodega junto al cuadro de Salas puedo escuchar como rompe el techo del baño y ruge mi nombre te envío ya mismo este correo ojalá no sea demasiado tarde y el correo llegó y la dirección también existe pudimos averiguar que fue enviado desde el mismísimo Borda por un interno que es el más querido que tiene el permiso de usar internet para googlear y para escribir nosotros mismos confirmamos que el protagonista de esta historia existe que sigue internado que los enfermeros hablan de delirio místico pero él está convencido de que esta historia que nos narró es real te toca a vos creer o no bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio señoras y señores trending topic nacional volvimos volvimos esto no tiene connotaciones políticas ni nada de eso no 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 por favor no lo lleven para el lado político volvimos estamos muy contentos de haber vuelto al aire les quiero decir la verdad los primeros días después de todo lo que nos fue pasando con May primero a mí solo con lo que ya conté 40 veces no voy a contar de nuevo con el tema de los riñones y todo eso y después el coronavirus no le voy a mentir los primeros días los primeros días sobre todo cuando estuve internado no es que extrañaba el programa me quería sentir bien o sea es horrible sentirse mal es feo yo no estoy acostumbrado a sentirme mal y la verdad que los primeros las primeras horas los primeros días me asusté bastante lo dije hoy un poco en la apertura del programa pero ahora lo comparto con May y con Centu que ya lo presento me asusté un montón la verdad es que los primeros días sin agregándole además este contexto tan extraño en el que vos estás internado por cualquier cosa por lo que fuere pero estás aislado los enfermeros entran rápido y se van rápido a la habitación por el protocolo del coronavirus no te puede visitar la gente o muy poquito tiempo digo es como una situación distinta ¿no? de enfermedad que me tocó pasar solo la realidad es que cuando te vas a dormir en una cama de un hospital a mí me había las veces que me había tocado estar en un hospital era acompañando a alguien que igual es horrible es peor siendo vos el protagonista la verdad es que no importa lo que sea un dolor de cabeza una gripe coronavirus en mi caso era algo de los riñones que era como bastante grave yo no sabía que podía pasar y además todo enchufado te sacan sangre a cada rato esa situación me dio miedo pero también me dio confianza no lo puedo definir ustedes van a decir como estos dos sentimientos tan contradictorios tuve miedo pero el miedo se transformó en confianza en mi caso siempre hago referencia a Dios a que hay algo más en que era eso lo que me tenía que estar pasando tuve muchas señales que me las voy a guardar no las voy a contar públicamente pero tuve muchas señales de que eso era lo que yo tenía que transitar ¿no? y y después vino el coronavirus que nos terminamos contagiando los dos nos agarró los dos juntitos el coronavirus nos dijo vengan 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 chotitos del alma viste como dice y nos dijo bueno bajen un cambio van a tener que quedarse un par de días guardados yo particularmente desde que empezó la pandemia no había parado de trabajar un solo día literalmente yo trabajo de lunes a lunes siete días seis días en el canal un día en la radio y de verdad no había parado ni un solo día y la primera reacción de mis amigos en el canal fue viste que vos querías un descanso y dije puta madre me escuchó mal el universo me interpretó mal viste que siempre hablamos de cómo dar el mensaje al universo bueno evidentemente yo lo di mal porque yo estaba che quiero tomarme unos días de descanso necesito vacaciones porque estaba quemada de verdad ya estaba quemada y y la primera gastada general fue bueno mira vos querías un descanso toma coronavirus plano yo le pongo mucha onda mucha mucha onda trato de reírme trato de todo lo que publico en las redes que sea un mensaje positivo porque sé que la gente se preocupa mucho y todos sentí mucho mucho amor de no solo de mi familia sino de mucha gente conocida y no conocida también de redes que con un mensaje amoroso de por lo menos un cómo estás se hicieron sentir presentes así que eso por un lado y por el otro si es verdad esto que decías vos yo no lo transité en un hospital pero lo transité en casa gracias a Dios no tuve síntomas graves si lo que me pasaba era la incertidumbre a la hora de irme a dormir de hecho no me podía dormir pensando en cómo me iba a levantar al otro día porque más allá de cómo estés transitando la enfermedad hay tanta información que uno no puede escaparse a eso entonces mi preocupación máxima era y qué pasa si mañana me despierto con síntomas respiratorios claro yo tenía miedo por haber sido fumadora por ser fumadora fumo menos que antes pero sigo fumando yo pude dejar un lapso de tres años después volví a fumar y ahora en cuarentena había empezado a fumar un poco más no tanto digamos cuatro cigarrillos por día pero no importa ya aunque sea uno si te tiene que joder el pulmón te lo vas a joder y era lo que más me preocupaba cuando me dieron el hisopado positivo fue lo primero que le pregunté al médico le digo escúchame le digo yo fui fumadora dejé y ahora volví agarrar el pucho estoy preocupada y me bueno me evaluó un par de de cuestiones respiratorias y me dijo no te preocupes no pasa nada tu sintomatología en los primeros dos días fue esta vas a seguir cursando la enfermedad de una manera leve y así fue la verdad que así fue eso no quiere decir que con la sobre información que tenemos no estemos preocupados de que bueno yo sabía que al décimo día podía empeorar no sé me dijeron tantas cosas tantas teorías me tiraron que obviamente solita porque estaba solita frenando a mi hermana y a mi vieja que se querían venir para capital ellas son de la plata yo les dije miren la verdad al pedo se van a arriesgar van a venir van a dejar mi hermana vas a dejar a tus hijos para venir a cuidarme a mi de lejos es una boludez así que traté de mantenerlos a ellos tranquilos por un lado y por el otro frenar yo la cabeza porque también es difícil o sea todavía sigo con dolores de cabeza hoy alguien me decía bueno es una gripe es muy psicosomático y la verdad que yo nunca me sentí tan mal con una gripe no es una gripe no es una gripe quiero incorporarlo a Centu que también lo extrañamos un montón en mi caso personal estuvo súper presente también con él hablé un montón sobre todo en la internación el coronavirus en mi caso fue bastante más leve pero lo de la internación sí me me asustó bastante y ahí estuvo él siempre está siempre está y hablamos un montón de cosas pero digo la enfermedad me parece como un disparador en el que todos estamos hablando de enfermedad creo que esta esta etapa de coronavirus no solamente afectó a mucha gente que tuvo coronavirus otros que murieron otros que tuvieron otras cosas digo hay como algo de la enfermedad como denominador común en mi caso yo venía de una hacía una semana que había fallecido la mamá de mi cuñada de coronavirus en el hospital entonces mi primera reacción fue tranquilizarlos también claro porque mi mamá estaba muy asustada mi sobrina mis sobrinos chiquititos lo primero que dijeron fue la tía tiene lo mismo que tuvo la abuela y la abuela se murió en el hospital entonces lo primero que vos atinás a hacer es oigan míranme acá estoy estoy bien estoy tranquila a la tía no le va a pasar nada pero no es fácil tener esa pelota de tener que estar vos lidiando con tu propia enfermedad y además tranquilizando a los demás que le dé a pasar a todo el mundo independientemente del coronavirus mañana te presentamos con onda arriba Centu pero te quiero presentar para que te sumes Alejandro Centurión arroba Centu el águila bienvenido Centu te extrañamos Alejandro como va queridos amigos como andan bien una alegría escucharlos y escucharlo bien escuchame más allá de que Maggie está en proceso si yo sigo en proceso pero conocíamos al conejito Alejandro y ahora tenemos a Alejandro el águila ¿qué pasa con los Alejandros que tienen motes de animal? hay un misterio que realmente me sobrepasa voy a averiguar a ver qué pasa bueno vos que usás mucho esa palabra la del misterio te quiero proponer que obviamente va a ser algo general porque del otro lado hay mucha gente que está pasando la enfermedad que pasó el coronavirus otro tipo de enfermedad y vos decís algo siempre que me parece muy interesante que tiene que ver justamente con el misterio del proceso de salud que para cada uno de nosotros es distinto y todo lo que lo que uno transita cuando está enfermo digo desde la enfermedad cuando la enfermedad te imposibilita moverte salir tenés que estar sí o sí en una cama en algunos casos más graves que otros pero en general te deja quieto y te obliga a verte ¿no? digo el proceso de enfermedad o de volver a la salud es mucho más profundo que solamente lo que te pasa físicamente ¿no? Sentú sí el término enfermo significa proviene del latín infirmus que es no firme este y por sobre todas las cosas lo que denota detalla y nos permite este contemplar porque no dejemos de mirar esto es la situación de aquel que entiende que su vida es frágil vulnerable y que la enfermedad este sea cualquiera como dijiste vos el COVID enfermedades hay de todo tipo también que están conviviendo con el COVID y muchas que son mucho más peligrosas que el COVID porque si hay oyentes también podrán entender que esas comorbilidades que hoy se habla significa todos esos procesos de sanación todos esos procesos de crecimiento todos esos procesos de superación que muchos de nosotros estamos transitando desde hace rato ¿no? desde diciembre del año pasado y se le suma ahora esta situación universal bueno a lo que vos haces alusión Héctor el proceso del misterio de la enfermedad es un proceso de mirada más íntima más personal y más desnuda nos deja cara a cara con algo que es una verdad que nosotros traemos desde el momento que nacemos y que muchas veces la vamos tapando o le vamos poniendo un montón de a ver como te diga de para avalanchas a todo lo que la vida nos va trayendo para justamente digamos para no para no permitirle que no que nos desestabilice y justamente la situación a la cual la enfermedad nos enfrenta es a la de la vida misma nosotros nos hacemos con la certeza que algún día esto se acaba que nuestra historia en este mundo se acaba esta historia después está lo que cada uno quiera seguir considerando la continuidad de la historia como será de una mirada religiosa de una mirada natural universal pero la enfermedad es un proceso de sanidad de verdad y por supuesto como dijiste vos de renovada confianza de hecho cuando nosotros atravesamos la enfermedad tenemos que volver a empezar a caminar como si fuéramos chicos porque una de las primeras cosas que sucede es esta sensación de querer estar reposando y a la espera y justamente el reposar y a la espera nos hace estar digamos con la necesidad de que otros nos atiendan que otros nos complementen en las actividades que solemos hacer y que tenemos que suspender y tenemos que volver a empezar a caminar tenemos que volver a tener esa experiencia fundante en nuestra vida que es empezar a movilizarnos por nosotros mismos a recobrar fuerzas a mirar el horizonte y volver a lanzarnos a vivir todo esto y muchas cosas más sucede cuando entramos en este misterio que es la enfermedad que es lo más propiamente humano no sé si hacías referencia a esto si, si digamos porque me parece que si solo nos quedamos en lo que nos duele físicamente nos perdemos un montón de aprendizaje por un lado y después también es una oportunidad a ver yo decía que sentí miedo primero y después confianza cuando logré cambiar el switch a bueno estoy acá yo no puedo hacer nada más que pensar positivamente rezar estar tranquilo cerrar los ojos volar con mi imaginación no sé o sea trataba de estar despierto cómodo acostado porque no me podía mover tampoco tenía un suero en una mano de la otra me habían sacado mucha sangre entonces me dolía todo el brazo digo bueno me quedo quieto físicamente pero confío y trato de encontrar la oportunidad de qué es esto a dónde está la oportunidad con quién me tengo que reencontrar conmigo con mi vida tengo que cambiar cosas de la vida que tengo con distinta gente incluso valorás un montón al personal de salud siempre los valorás pero cuando te toca a vos ser el enfermo lo ves desde otra perspectiva ¿no? porque el hecho de tener que apretar un botón para que vengan a cambiarte un suero apretar un botón para que te traigan una jarra con agua o para decirle que te duele algo y enseguida eso digamos yo lo que sentí en primera persona por primera vez en mi vida esta vez fue el amor que hay en la vocación de los médicos y de los enfermeros y enfermeras para que a vos no te duela digo lo resumo así hacer todo para que a vos no te duela incluso a mí me conectó con una parte de mi vida que fue acompañada de mi papá cuando se estaba muriendo incluso que no te duela morirte te estás muriendo bueno pero que no te duela digo eso lo importante de que no te duela ¿no? a mí me pasaba no sé me daban protectores gástricos todo por vena porque no podía comer nada ¿no? porque no me andaban los riñones bien y todo era para que no te duela o sea transitarlo de la mejor manera posible mi moraleja fue que todos también podemos ser esos médicos en la vida cotidiana ayudar al otro a que no le duela o que no le duela tanto y ahí sí ¿no? va desde lo físico hasta lo emocional sentú mira yo creo que en la creación toda planta que observamos debe tener algún elemento curativo y medicinal ¿por qué hago esta introducción? porque todos todo todo lo que ha sido creado tiene un lado de sanidad y nosotros también toda persona tiene una parte médica por así decirlo no médico en el sentido que designamos cuando hablamos del profesional de la salud pero sí médico en el sentido de aquella situación dimensión empatía capacidad natural que todos tenemos para poder también aunque sea llevar un vaso de agua con la palabra porque estamos hablando con una metáfora aquel que está necesitando ser contenido acompañado sostenido o por sobre todas las cosas escuchado entonces todos tenemos esa posibilidad de aportar nuestra medicina nuestra historia de vida y las historias más probadas son las que también tienen esa capacidad y esa calidad de medicina porque la palabra de aquel médico que ha sido herido porque el médico que ha sido herido y atiende aquel que está convaleciente es doblemente medicinal no solamente por el consejo sino también por la empatía y creo que todos también podemos tener hoy en este momento universal podemos también aportar nuestra empatía medicinal y creo que eso forma también parte de este misterio del proceso de salud proceso de salud de acompañar a otro o proceso de salud y también de autogenerarnos a nosotros mismos y en la circunstancia que nos rodea elementos de vida y de salud como bien vos decías en el ejemplo que tan perfectamente esgrimiste no sé si o sea no quiero abrir una nueva ventana pero a mí lo que me pasó es a ver porque vos podés estar en el lugar del cuidador o del cuidado y no sé ustedes en qué lugar se sienten más cómodos en realidad a mí me pasa que me no me gustó estar en el lugar de estar dependiendo de que otros me ayuden me traigan cosas porque la pasé sola en el departamento y tenía que estar de alguna manera molestando a otros para que me suban el pedido que había hecho el supermercado o me suban el pedido que había hecho a la farmacia y eso es algo con que me doy que me doy cuenta con lo que me tengo que amigar ¿no? y que es que es algo que a mí me enseñó es bueno para cuando vos no podés con todo dejá que alguien o sea te dé una mano dejá que alguien o sea no no te sientas una molestia siempre ¿entendés? me da esa sensación como que bueno Héctor que me conoce bien sabe esto de no, no quiero molestar no, no lo quiero joder no, no esto no lo otro y me parece que esto también me enseñó a decir bueno pará hay veces que uno tiene que dejarse cuidar de alguna manera o este dejarse atender por los otros entonces me parece también que es un tema para que hablemos otro día este lugar de bueno el cuidador y el cuidado bueno mira es un misterio que tiene una retroalimentación nadie puede contener si no es contenido primero y principal que es también lo que le sucede a los psicólogos y que le sucede a los buenos curas no a los a los chatos a los mediocres y por otro lado cuando a mí me pasa lo mismo que a vos May miro una revista de Marvel y digo los héroes están dibujaditos acá pero no existen estos héroes claro, claro trato de tomar conciencia de eso y me doy cuenta que mi condición es que no soy héroe sino que soy persona y que también tengo que permitir a quien me rodea a mi esposa a mis hijos a mis familiares a mis amigos brindarme ese vaso de agua porque ya no es solamente por un bien para mí es un bien para la persona que también se preocupa por amor en querer por lo menos estar cerca tal cual y es también este mira, fíjate vos es también una forma de contener a quien te contiene si lo pensás de otro lugar totalmente sí bueno, yo les propongo seguir mañana porque ya hay tema para mañana que surgió de esta charla no lo voy a develar mañana cuando cerremos el programa llegar ese momento de volver a hablar con el que en twitter es arroba cento el águila arroba cento el águila y que ahora tiene su momento porque este es el momento de la bendición de Alejandro Centurión vamos a llamar un nombre muy conocido por algunos y descubierto ahora por otros siete son los arcángeles que están cara a cara con el poder divino con el poder de Dios y hay uno en particular que tiene que ver con el tema que hablamos hoy que se llama Rafael medicina de Dios te pedimos Rafael que acompañes a todos que nos acompañes a todos en los procesos de fragilidad de vulnerabilidad en los procesos de dolor en los procesos de búsqueda de paz en este proceso permanente de toda la raza humana de cada uno de los miembros de esta familia humana que es el proceso de la salud salud del cuerpo salud del corazón salud de la historia salud de mi familia salud de mi identidad salud de todo aquello que no me permite ser quien soy y que muchas veces en el dolor o en la ausencia en el vacío me imposibilita verme con claridad como dijo bien hoy Héctor y también apuntó May que podamos recibir esa gracia que nos permita ver al otro como un hermano y que nos permita también descubrir en nosotros todos esos elementos medicinales para poder levantarnos caminar y triunfar en este hermoso proyecto que es vivir señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión chicos llegamos al final volvimos loco ahora si toquemos madera no nos vamos nunca más ya está fueron las vacaciones aparte este año nos trajo todo lo que yo dije cuando se lo cuento a un amigo me dice un quilombito más no querés Martorelli no te querés porque venía de una semana de seguidillas que todos los días con cara de orto en el canal ¿qué te pasa? no se pasó esto ¿qué te pasa? no pasó lo otro ¿qué te pasa? y cuando me contagié de coronavirus me dijo no querés un quilombito más ya cubrimos la cuota de quilombos del año de quilombos del año que veníamos tengo que ser agradecida con que había hacía mucho tiempo que no tenía quilombitos de alguna índole graves así que bueno la vida compensó la vida compensó ahí un poquito espero que nos siga mira te voy a decir algo y para cerrar ya a todos nos pasó algo fuerte este año tú también venías de una pérdida tratemos de ponerle la mejor onda a todos y tratar de seguir acá estamos de nuevo para nosotros venir a hacer el programa es algo lindo es un reencuentro con ser chicos con jugar con divertirse con asustarse con hablar en serio con todo lo que en definitiva a todos nos revitaliza a ustedes que escuchan porque yo los he leído en todos estos días y a nosotros que lo hacemos también así que Centu si te parece mañana volvemos si como no con mucho gusto y desde ya acompañando con alegría de poder comunicar vida porque nosotros somos grandes comunicadores de vida tanto la familia de Opanera como ustedes que son el padre y la madre de esta comunidad mirá lo que es la vida acaba de decir acaba de cambiar el significado completamente para mí de la expresión mucho gusto con mucho gusto encima te está delirando porque vos no tenés olfato ayer quise comer el helado de Lola yo me puedo cagar acá encima en el estudio que vos no hueles nada la verdad no huele nada no huelo nada chicos no voy a entrar en el terreno escatológico pero el único momento que agradezco no tener olfato es en el baño pero pero puede ser complicado eso pero puede ser complicado pero digo bueno voy a empezar a decir con poco gusto con poco gusto con poco gusto los espero mañana con poco gusto y poco olfato mañana volvemos chicos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta bueno que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno llegamos al final ya me voy para Canal 26 esto ya está grabado así que yo ya estoy yendo al canal van que en 10-15 minutos ponemos un video y largamos el programa para seguirla en Canal 26 hoy tenemos que ser Trending Topic con Trasnoche 26 ya fuimos tendencia con Lunes Paranormal ahora pueden empezar a tuitear numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 Héctor que bueno que volviste todas cosas buenas ¿no? numeral trasnoche 26 Héctor te extrañamos un montón tienen que escribir cosas así obviamente pueden escribir lo que quieran pero siempre en la línea de Héctor la vida no era igual sin vos ese tipo de cosas numeral trasnoche 26 un escultor un escultor afamado extendió una invitación a un célebre pintor para que lo fuera a visitar cada uno vivía en una localidad de la India el pintor aceptó la invitación y viajó hasta la casa del escultor se saludaron cordialmente al llegar la noche celebraron una copiosa y saborosa cena quien servía los platos era una mujer bellísima a la que por cierto el escultor había esculpido el pintor enseguida se sintió prendado por esa atractiva mujer voluptuosa y sonriente el escultor se percató de ello y alejándose unos minutos de la cena con una disculpa preparó una broma al pintor en su cuarto semi oculta detrás de un biombo colocó la escultura del tamaño natural de la fascinante mujer acabada la cena ambos hombres se despidieron el pintor se dirigió a la habitación y se acostó estaba apoyado sobre la almohada pensando precisamente en los encantos de esa mujer cuando la vio tras el biombo comenzó a latirle el corazón de amoroso estremecimiento que dicha tenerla en la habitación se levantó y fue a ella en la semi oscuridad cuando delicadamente tomó su mano se llevó un gran chasco al comprobar que era de madera al punto que se dio cuenta de la broma del escultor entonces preparó la suya se pintó a sí mismo perfectamente sobre una de las paredes de la habitación representándose ahorcado con los pies en el aire el rostro pálido y desencajado la lengua afuera y los ojos extraviados por la mañana a la hora del desayuno comprobando el dueño de la casa que su invitado no bajaba acudió a la habitación llamó a la puerta varias veces pero nadie respondió sigilosamente el escultor abrió la puerta y horrorizado dio a su invitado ahorcado comenzó a temblar en ese momento sin querer prolongar más la agonía del escultor el pintor salió del armario en el que se ocultaba y ambos hombres se abrazaron efusivamente comentaron que del mismo modo que se habían engañado la vida era una engañosa función decidieron dejar fama honores y actividades sociales y se hicieron renunciantes en el Himalaya dispuestos a seguir la senda de la autorrealización hasta el final de sus días el maestro dice en la ruta de la vida los engaños suceden dirigí tus pasos hacia la meta espiritual porque cuando llegue el momento de dejar esta envoltura física solo contarás con el Dharma la enseñanza mística que se lesionassa de la vida del enemigo del lorte 2017